CREEN CONCIENCIA CREEN CONCIENCIA MI GENTE ESTAMOS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS LITTLE J FED REBOL Cada día más Nos estamos sufriendo En un mundo de soledad Muchos niños creciendo Muchos niños muriendo Por el hambre y enfermedad No, 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 no El futuro de mi raza se está muriendo No, 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 no El futuro de mi raza se está extinguiendo Y si siempre ando en bici Es que mi país se está muriendo de crisis ¿Cuál es la consecuencia de la delincuencia? Son los gobernantes, no se tocan la conciencia Servidas de este pueblo que le dio la presidencia Hacen sus discursos o se ve en la prensa No es cobardía, es la valentía En la ruta ataca y de noche y de día No parece que hubiese policía Todo el pueblo tiembla y se que son los días No parece que hubiese policía Todo el pueblo tiembla y se que son los días Sí, claro que sí, eso es así No parece que hubiera policías Es más, no parece que hubiera Quien, quien luche por nosotros Y bueno, como no parece eso Nosotros vamos a luchar Y vamos a continuar luchando siempre Como digo yo, tu servidora y amiga Elizabeth Bautista nadando en contra de la corriente Pero bueno, eso creo que así tiene que ser Así es que vamos para adelante Bienvenidos todos en este martes 14 de marzo del 2017 Cuando ya son las 9 de la mañana con 40 minutos Pero bueno, eso no es razón para dejar de transmitir De compartir humanidad con toda nuestra gente Y bueno, es que como ya lo saben Tenemos nuevo horario Con nuestro compañero y amigo Arnoldo Borja Que ya está listo por acá en la línea de Skype Desde Washington DC Para traernos la información Así es que Arnoldo Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Porque así son los horarios en diferentes partes del mundo Adelante por favor ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes Elizabeth Bueno, primero un saludo a toda la audiencia A nuestros hermanos, hermanas Dondequiera que se encuentren Pues aquí este Bueno, el día de ayer La noche se dio una alarma Acerca de una tormenta de nieve Este Fue un escándalo propagandístico Y bueno, todo el mundo pues Escuchar tanto Golpeteo Esta propaganda pues No deja de asustarse Estamos en invierno Antes caían pues Hasta varios pies de nieve Ahora apenas han caído Quizás unos 6 centímetros de nieve Dos pulgadas Este Y no fue la gran cosa Pero eso sí O sea Algo curioso de que Cuando se dan estas alarmas La gente La gente tiende a comprar Tiende a comprar Hasta lo Innecesario Entonces pues ellos ya Hasta allá Hasta Bueno, una gente con miedo Compra lo que Lo que le dé ¿No? Este Te regalan miedo Para venderte seguridad Así lo dice Y pues estamos aquí Aquí este Elisabeth Pues con ganas de Pues de compartir Lo poco que tenemos Lo poco que podemos hacer Este Porque es cierto En Tanta cantidad de voces Pues bueno Este Habrá diferencias Este Y es normal Por eso Pues con la oportunidad Que nos das De participar en esta radio Y de llamar a la Pues a los acuerdos Y amar a la Confluencia Y amar a Pues a la Al despertar de nuestra humanidad Que pareciera que poco a poco La han ido asesinando Y es cierto Ya vemos seres Que parecemos zombies Este Que ya nada más Este Pues miramos Y caminamos Y decimos que somos seres vivos Pero Pero ya pues Sin un pensamiento De reflexión Dentro del cerebro Así es de que Pues la invitación A nuestra audiencia Es Pues que participen Este Que escriban Este Y de esa forma Pues encontrándonos En este medio Que no tan gentilmente Nos pone Es Elizabeth Pues este Nos dan Ánimos de que No todo está acabado Es cierto Por ahí dijo También Galeano Decía Es cierto Estamos mal hechos Muy mal hechos Como humanidad Pero La buena noticia Es de que No estamos terminados Todavía nos falta Todavía nos falta Por Terminarnos De hacer Y Pues la tendencia La meta Es hacer Hacer mejor Resultarnos A tener cuidado Pues de nuestro planeta Que también lo estamos Desgraciando Si lo miras Por todos lados Este Todo contaminado Pues por ahí Dice Alguien Dice Bueno es parte Del avance De meternos De meternos de hierro Al tema Pero bueno Primero saludemos Pues a la audiencia Elizabeth Ya me fui de pico Y caramba Y tú ¿Cómo estás? Pues Arnoldo Bueno nuestra gente Te escuchen muy bien Yo te escucho perfecto La audiencia Acá por pasiones latinas También adelante Bueno Antes de decir Buenas tardes Por acá De la parte norteada Este Más que nada Pues un saludo Bajo Por todos lados Y comentando algo Con Elizabeth Hablábamos de que Decir la verdad Se convierte ya En un acto revolucionario Cierto En realidad Salirse fuera Del confort De la Buja Ilusoria Pues a mucha gente Nos va a costar Salirnos de ahí Y precisamente Estos programas Que Elizabeth Pues se atreve Porque bueno No debiera ser Atrevimiento Debería ser La normalidad De decir las cosas ¿No? O sea Entonces pues ya El atreverse Pues imagínese Eso ya suena Hasta escándalo Este Por decir la verdad Este Pues se le agradece Se le agradece Elizabeth Que pues todo mundo En su conciencia En su razonamiento Común Pues debiera pensar Que es una forma De vivir Hablando con la verdad Este Quitándonos las distancias De que muchas veces Pues bueno Nos inventan noticias Y porque bueno Sucede En otros En otras partes Del planeta Este Las creemos como verdad Cierto Es ahí donde pues Entra Elizabeth Con este medio De pasiones latinas Mira que nombre Tan Este Tan llamativo Elizabeth Pasiones Porque me lo he visto Que así como mexicanos Pues si somos Este Tomamos las cosas Con mucha pasión La verdad La verdad que si Yo creo que por esa razón Nos han estado asesinando Tanto Hablamos de miles De asesinados Miles de desaparecidos Y yo creo que tiene mucho que ver Por esa pasión De no resignarnos Es el tema Que A la que hablamos Vamos a hablar hoy Precisamente Si me encanta Me encanta el tema Permíteme Arnoldo Voy por acá Para tomar una llamada Espero que Que nos contesten A ver Hola Hola Muy buenos días Estoy en vivo Desde Concord California Con Arnoldo Borja No me cuelguen Por favor Bueno Muchas gracias Sigan intentando Muchas gracias A ver que paso No se si se cayo la llamada Pero continuamos Arnoldo Si entonces pues este Tu gentilmente Pues haces Pues ese Como te decía Es un decir Porque no debe ser Atrevimiento Es gracias a Pues al espíritu Normal que debiéramos Ser cada uno De decir las cosas Como son De una perspectiva Pues diferente A la que nos han acostumbrado Este Nos acostumbraron Pues a tener Pues pájaros Preñados en la cabeza De estar allá Atrás de la nube Y pues no Bueno este De ahí pues el agradecimiento Elizabeth Y hablábamos de la pasión De la pasión De hecho De De cómo A los mexicanos Nos han estado Asesinando Tanto No pues nosotros Tenemos ahí No sé si la compañera Que pues Día a día Me parece que denuncia La cantidad De asesinadas Mujeres que tenemos En México Que por cierto Este El estado de México Michoacán Este Ocupa los primeros lugares Este Ciudad Juárez Y estamos Cuando hablamos De primeros lugares Estamos hablando A nivel internacional Eso es Eso es Este Inaudito Eso es Este No 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 Eso es Vergonzoso Eso es asqueroso Este Demasiado ¿No? Si Nuestras jóvenes Este Parece que si estamos Bajo un exterminio Y precisamente Por Por esa Revenida Inclusive Inclusive Cuando hablamos De la pasión En nuestro país Que es un tema Es cierto Que se puede prestar A contradicciones Se puede prestar A debates Se puede prestar A Pues a Desacuerdos Totalmente Totalmente De acuerdo Este Pero para eso Estamos Este Para Hablarnos Es cierto Yo veo que Pues muchas gentes Pues ya están Ya están Desesperadas Ya están con una rabia Que ya no la aguantan Tenemos que entender Que Que esto De desaparición Y asesinadas Y asesinados Jóvenes Y todo En su mayoría Jóvenes Este No es No es una casualidad Elizabeth Precisamente No es casualidad Y sabes Arnoldo Perdón por interrumpir Pero ya que hablas De esta compañera Y amiga Frida Guerrera Villalbazo Déjame darte la noticia Que por fin Entre tantas cosas Eh Eh Logramos ya Comunicarnos Y tenemos Ya Nuestra Primer Cita Para el día De hoy Que vamos a platicar Al respecto Y yo te agradezco A ti Por Porque siempre Estás viendo De qué forma Más vamos a trabajar Y vamos a Vamos a compartir Así es que vaya el saludo Imagino que por ahí Ha de estar En el video Veo ya nuestra gente Que nos está mirando También por Facebook Live Así es que muchas gracias Y Arnoldo Pues pronto Pronto vamos a tener Por ahí Una intervención Con esta compañera Que es O sea Mi respeto Para ella Adelante Por favor Pues sí Pues sí Elisabeth Y de eso Tenemos que Y de eso se trata La oportunidad Que tú nos das En tu radio Latina Pasiones Latinas De empezar a encontrarnos Porque es cierto Hay muchos sufrimientos Individuales Es cierto Pero da la casualidad Que estos sufrimientos Individuales Tienen una colectividad Pero que no No la habíamos visto No habíamos tratado De juntarla Y voces Decidentes Voces Rebelles Como la compañera Frida Pues nos da La sensación De que No de que Alguien está sufriendo Lo que yo sufro No porque Tenemos que hacer algo O sea No podemos resignarnos A la muerte Como Como forma de vida Este Y un trabajo Como el que hace Esta compañera Pues de denuncia Día con día Hasta macabros Escucha Hasta mucha gente Le cae mal O sea Oye pues Esta mujer No tendrá otra cosa Que decir Exacto Pues cada vez Son Son gentes Con rostro Con hombres Que recientemente Asesinan Recientemente O sea Y no por eso Porque bueno Pareciera que la estrategia Que se tiene Es que Las tragedias Nuevas Nos van a hacer Olvidar Las tragedias Viejas Este Y así Nos Nos acumulan Nos aglutinan En estos dolores Pero tenemos que Transformarlo En el dolor No en resignación De ninguna manera Tenemos que transformarlo En algo Que nos ayude A combatirlo Que nos ayude A parar A parar Eso Eso tan macabro Entonces El llamamiento Es cierto No podemos Acostumbrarnos A que la tragedia Sea forma de vivir No, no, no Para nada Tenemos que Rascar las piedras Si es posible Pero tenemos que Pues que enfrentarlo Y es cierto Sumamente explotado Sumamente explotado Destruido Contaminado Eso No es Es brutal Pero nos entretienen Con la muerte Con la tragedia Por esa parte Va la tragedia Por eso digo que Por eso creo Yo Y podemos Debatirlo Podemos hablar Lo que no es casual Los miles de muertos Y pues acá Acá tenemos Al Acá yo serví Les expresidentes Calderón Responsable de miles De muertos Miles Miles Estamos hablando Más de cien mil Estamos hablando Una cantidad Exagerada O sea Que ahorita están Por ejemplo Destapando una Una tumba Allá en Veracruz Y ya van Cientos de muertos Y caramba Y no le ponen A ninguna atención Como si fuera Una normativa No, no, no Es de escándalo Es de escándalo Todo lo que nos pasa Y es cierto Elizabeth Pues ahí Hay tanta Hay tanto desacuerdo Como Como Dar estas rabias Por cierto Te cuento Elizabeth Que Que Uno de los candidatos Que tantos Que tenemos Pero Andaba por acá De Morena Anda por acá Del norte Porque bueno Hay que De verdad Hay que hacer Campaña Acá en Estados Unidos Donde Por ahí Tiene mucha Mucho que ver Porque Estados Unidos Se convierte en uno De los principales Beneficiados Este De todas las tragedias Que tenemos Eso también Tenemos que Puntualizar Muy bien Muy cierto Arnoldo Y hablábamos De la resignación Pues porque Eso es cierto Oye Muchos nos hemos Resignado A Todas Estas Tragedias Como se les llama Pero ¿A poco Realmente Esa es la salida Resignarse? Claro Claro que no Claro que no Ellos es cierto Nos dan Pues santos Para todos Santos Para el dolor De cabeza Santos Para que se me olvide El mal Santos Santos De una cantidad De santos Santos y medicinas Y ahí entra La resignación Porque bueno Descargamos Dice que En la fe Una fe Falseada Porque Para mí Una fe Tiene que ser Con conocimiento No puede ser Con lo que no se ve Cierto Tiene que ser Con razonamiento Tiene que ser Con razonamiento Totalmente De acuerdo Contigo No con Invenciones Divinas Y es cierto Mucha gente Hasta se espanta Con eso Este Pero Pero ese tipo De resignación Como que Como que da Un descanso Falso Porque digo yo Bueno ya Aquel que está Atrás de la nube No va a castigar Ya Hasta me quito La responsabilidad De hacer algo O sea Y por eso Precisamente Las marchas Tienen mucho Que ver En esa En esa parte De resignación Porque bueno Salimos por miles Y vamos a marchar Y ya nos vamos A la casa Inclusive hasta la publicidad Se aparece ahí Y golpea Uno, dos o tres Se lleva a uno O dos o tres Este Y pues nos hace Testigos O sea que Poquitos policías Se encapsulan a uno Y se lo llevan Y ya Termina el evento Me voy a la casa Y entra Y pues bueno Ya hice lo que le corresponde ¿En serio Se hizo lo que le corresponde? O sea Hasta ahí Terminó Hasta ahí Vamos a planear En unos dos meses O el mes O el mes que viene La próxima marcha Para Para que se den cuenta Que estoy insatisfecho No es una parte No es una parte común De que ellos saben El mercenario mayor Y sus lacayos De que De lo que están haciendo ellos Infligir dolor Infligir trajeria Infligir robo Infligir destrucción ¿A poco creemos Que lo van a ignorar? Pues si Mientras pues Por miles Si les marchan O sea Pues caramba Ya Los dolores Ya Manifestándose En una marcha Pues Es como si le diéramos Un destape ¿No? Ya Ya No, no Si algo sirve Es cierto Pues vamos a vernos Y vamos a empezar Pues a A pensar Que es lo que vamos a hacer Para esos que nos siguen matando Porque no paran de matar Bueno, a ver Eso es muy cierto, Arnoldo Y tú mencionabas Las marchas Eh Muchas gentes Muchos nos Muchos nos resignamos Sí, es cierto Pero muchos salimos a marchar Salimos a protestar Eh ¿Qué tú dices acerca de eso? Porque En cuanto a esto Hay Hay siempre preguntas Eh Y tú sabes Contradicciones Yo quisiera que tú nos explicaras Pues tu punto de vida Y muy personal Y también En cuanto a lo que Tú ves Que dicen Los demás Incluso hasta políticos Adelante por favor, Arnoldo Pues sí Este Como ves Nosotros hemos estado marchando Más allá del 68 Más allá Este Y la verdad ¿Qué cambios Hemos visto En todos estos años? Es una primera pregunta No ha habido ningún cambio Al contrario Se han Pareciera que se han Acresentado Yo creo que se ha mantenido En un mismo nivel De asesinatos Y desapariciones La cosa que ahora Pues la única diferencia Es de que bueno Ya tenemos pues La media acumulativa Y así como Tenemos la media acumulativa Pues tenemos ya Muchos compañeros Que toman su video Y la red social Pues bueno Se encarga de Pues abusos policíacos Abusos federales Abusos Entonces pues sí Los derechos Pues en realidad No se mendigan Elisabeth Eso tiene que estar muy claro Sí, eso es cierto Se tienen que arrebatar Se tienen que quitar A huevo O sea Pues con toda la fuerza Que tengamos Con fuerza Con pasión No podemos No podemos negociar Con ellos Oye este Regalan un poquito De derechos Y me da un derecho Dice que un derecho Y supuestamente ya Sentí que gané algo Bueno Creo que ahí viene Lo que tú Mencionabas antes Recuperar la dignidad Porque cuando no tienes Dignidad Andas suplicando algo Pero cuando Cuando tienes Tu dignidad Te atreves A exigir Lo que Lo que por derecho Te corresponde O me equivoco Pues sí Nosotros tenemos que Te digo Ni exigir Siquiera tenemos que quitarlo Qitarlo Ya No No podemos Oye por favor Oye hijo de Dame los derechos O sea Con una voz así De insulto Pero sigue pidiendo Pues Bien Estamos en O sea Eso tiene que ser Muy claro para nosotros Muy claro para nosotros Que no podemos Bendicar Ningún derecho No lo podemos hacer O sea Nuestra dignidad Implica que no podemos Negociar con ellos O sea Nos pisotean Nos degradan Nos humillan Nos matan No sé Nos desaparecen No Un montón de cosas Y aún así Queremos negociar Los derechos Los de nosotros Porque los de ellos Tienen todos Para matarlos Siempre se respetan Sí O sea Y si no Pues nos mandan Pues ahí los Todas las Esferas de represión Que tienen Todos los niveles Empezando de los Municipales Hasta los federales No, no, no Entonces Pues sí Eso de las marchas Y que va muy Concatenado Con lo religioso O sea Y que nos llevan Este Pues a una resignación De que estos malvados Ojalá se mueran Un día No, ojalá Y ahí le pido Ya Páranos este castigo Por favor Y pasan años Y años Y años Y siguen matando Yo digo Bueno, caramba ¿Qué pasa? Sí, o sea Matan uno Y matan cien Y matan mil ¿A poco será El mismo castigo Que van a recibir Porque matan uno Matan cien Y matan mil No puede ser Tenemos que pararlos Tenemos que quitarlos Quizás Es cierto Porque bueno Hablábamos de la inteligencia Elisabeth Acerca de bloquear Estos Estos medios Este Con lo cual Contados Este Y es cierto Hay los centros De inteligencia Que estos tienen Trabajan las 24 horas Del día Y ellos Pues les pagan Y nosotros Pues ir Este Pues Ahí por ahí Arrancando por aquí Arrancando por allá Para poder mantener Un medio A duras penas Pues si luego Nos lo bloquean Porque bueno Tienen la tecnología Y pues si Ahí le buscamos A ver Cómo Cómo Pero Que lleves Que llegue esta voz Aunque sea unas cuantas voces Unas cuantas mentes Por ahí Y que pues Empecemos a Pues a Hablarnos No a soñar A tomar acción A tomar acción Elizabeth Y es cierto Es tan grande El mal Es cierto Que la acción A veces no se ve Cómo empezar Y es muy fácil Para mí Es muy fácil O sea Primero No desesperarse Para buscar soluciones Empezar a hablar Con la verdad Y saber con quién Vamos a hablar Porque bueno Este Da la casualidad Que a veces Pues vamos a hablar Con el mero Mero Y no hay acuerdos ahí No hay Busquémosle Por donde le pongamos Que yo lo voy a convencer No, no, no Ya están convencidos De lo que nos hacen Han estado convencidos De que lo que nos joden Les ha servido para vivir Están Plenamente convencidos Entonces por ahí No hay acuerdos Si hay acuerdos Entre nosotros Entre los de abajo Bueno Da pena Que uno de abajo Pues Defienda A los de arriba Que son los mismos Que los reprimen Y los matan Que los reprimen Y los matan Eso sí da pena Pero bueno Pero de que los hay Los hay De que los hay Los hay Oye Arnoldo Y tú mencionabas Acerca de Hay que fijarnos Con quién hablamos Y bueno Yo pienso que eso Es muy importante Creo que tenemos Que No No pienso Que Que todos Llegamos a tener miedo En cierta etapa De nuestras vidas El El caso es aquí Aprender a vencer Nuestros miedos Y como tú mencionabas De cuidarnos De con quién hablamos Aparte También Pues Ver con quién De quién nos cuidamos De quién nos cuidamos De quién nos vamos A seguir cuidando Pero Pues nosotros Ir hacia adelante Siempre como dices tú Pero siempre con inteligencia Siempre con sabiduría Eso es muy importante Digo yo Adelante por favor Así es Así es Elizabeth O sea Nosotros sí tenemos Que tener una apertura En la reflexión Y la conciencia Y si ser Yo siempre digo Que uno tiene que ser Muy frío No perder la compasión No perder la ternura Es cierto Yo veo compañeros Que con toda la razón Uno puede tener prudencia Es ser capaz De dominarnos De dominarnos A nosotros mismos Para no cometer errores Basados en esa indignación Que tenemos razones Pero si no Pues creo que nos va a ir peor Creo que hay que hacer Las cosas con prudencia No sé qué digas tú Arnoldo Adelante por favor Muchos no Tampoco podemos ser ingenuos O sea Hay una historia Y que yo creo que tenemos Que desempolvar No desempolvar Tenemos que ver Este Por ejemplo Estados Unidos Tiene sus escuelas De mercenarios Y si nosotros nos preguntamos Que es una escuela De mercenarios Es gente preparada Para matar En todas las formas Psicológica Y físicamente Y con una Y con un Un respaldo Tecnológico Científico Este Muy Por de acuerdo A lo que se vaya a hacer O sea Nuestro México Que tanto Pues hemos sufrido De todos estos Males Este Y ya ven Es como nos saquean De todas las formas Violentas Este Pues De Desalojos Y nosotros Pues todavía Como que no lo entendemos No lo entendemos Y nosotros estamos Pues obligados Bajo un deber Un deber humano Inclusive hasta De nuestros propios hijos Este De poner al descubierto Todo esto Y primero Sabiendo Sabiendo Pues Esta verdad Que para muchos No lo es Para muchos No lo es Este Y se cree que bueno Este Son invenciones Que nada más Uno las lee Este Pero vemos Que nos ha dado Todo esto De De Del mercenarismo ¿No? Nosotros no podemos entender Que el mercenarismo Pues Este Mata De esas formas Que yo les mencionaba Y nosotros estamos Enfrentando a eso Tenemos que enfrentar a eso Si es que todavía No lo tenemos En Enfrente de uno No y aparte No nos damos cuenta Muchos aún No nos damos cuenta De que Todo esto Este Este Mundo mercenario Que todo Los tan Que prácticamente Nos Nos tratan como O nos tienen como Como maquinitas de dinero ¿No? Somos los que producimos Y somos quienes Los menos Somos los menos beneficiados Te estamos mirando por allí Que ya vas por tus mascotas Arnoldo Y que bien Porque Porque tenemos Por aquí todavía Unos diez minutos Para ya después Irnos con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Así es que Te voy a poner por acá Por la pantalla Para que nos muestres Esas mascotas Voy por acá Voy por acá Arnoldo A ver Vamos a Vamos a ponerte En la En la pantalla Para que puedas Mostrarnos tus 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 mascotas A ver Si me decías Pues en los minutos Aquí bueno Para terminar Sobre ese tema Y pasar a Aquí lo que tenemos Aquí a un lado La resignación Como salida A la violencia Es aceptable Este no No lo es No puede ser Este Tenemos que ser valientes Es cierto Nos ha tocado Nos ha tocado Vivir unos tiempos De dificultades Este Y muy muy difíciles Porque yo creo que En el atraso Que tuvimos Para entender Porque esa muerte Violenta Porque esa desaparición Deshumanizada Porque esos Descuartizamientos Este En el atraso No entendíamos Ahora pues yo creo Que tenemos que verlo Este Con toda la claridad Que esto tiene razones Tiene razones de ser No se presentan Por casualidad Entonces la resignación A lo que nos hacen Por derecho No por derecho Los hacen Porque no saben Que lo tienen Cómo lo hacen Y por qué lo hacen O sea Definitivamente Resignación No es la salida No, no lo es No lo es Hay que buscar Es cierto Mucha gente Se retira Porque no haya Cómo meterle mano Al asunto Es cierto Porque el asunto Si está Si está café Está No, no café Está Catijo Está Así Así Bueno Está Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Mucho más Con Arnoldo Borja Mi gente Pues Arnoldo Muéstranos tus mascotas Que oye Qué preciosos se ven Yo espero que acá Nuestra gente Si te alcanza a ver De hecho Si te están viendo Allí en Facebook Live Y doy muchas gracias A nuestra gente Que está allí Mira nomás Mira A ver Y esa Qué planta es Esta es Se llama El calanchoe La calanchoe La calanchoe De agremontiana Es Este Hay tan Todas las plantas Son Fascinas Todas las plantas Son Un alivio A la deshumanizada Deshumanización Que tenemos Alrededor Pero una planta Así Como esta Este Y que tiene Tantos prodigios Tantos beneficios Este Nos ayuda a entender De que No todo está perdido Por ahí Hay una canción Me parece que Decidió Rodríguez No todo está perdido Este Y que Y que nosotros Pues solamente Necesitamos Reconectarnos Es cierto Hay gente Que no cree O ya lo hace O lo hacíamos Este Indiferentemente O sea Sembrábamos Por ahí Una plantita Pero no Hacíamos El El Enganche De decir Pues yo quiero Esta planta Quiero cuidarla Quiero sentirla Y quiero hablarla Inclusive Este Yo a ellas A ellas Les hablo Este De vez en cuando Inclusive Llegan tanto a sentir Por ahí Hay alguna anécdota Que Que el sufrimiento De alguien Este Puso a secar A un montón De ellas O sea Descargó Y murieron Estas plantas Y pareciera Que les ha pasado A mucha gente Descargan El 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 Bien Bien Este Pues la Calanchoy Tiene tantos Testimonios Este Porque bueno El cáncer Que se ha convertido En una enfermedad Cotidiana Y que nosotros No le ponemos Atención Este Y que de pronto Pues ahí ya Nos ha tocado Casi A todo mundo Que un familiar Personalmente Este Ya le ha tocado Sufrir una consecuencia Pues de esos cánceres Y sin saberlo Cuando hablamos De Ganche Porque no tan solo Nos ofrece alimentación Nos ofrece cura Nos ofrece prevención Mientras pues La sociedad Entre comillas Pues nos ofrece La muerte Nos ofrece La enfermedad Oye sí Y eso es magnífico Que no solamente Nos ofrece Alimentos Sino que Aparte Todos esos Otros beneficios Que es cura Y prevención De enfermedades Excelente Todo eso Que nos compartes Arnoldo Y bueno También Me gustaría Que Que en cierto momento Tú nos puedas hablar Tal vez para el próximo Programa Que nos puedas hablar Acerca de la moringa Porque Bueno Tengo entendido Que no solamente Es la calanchoe Sino que hay muchas más Una infinidad de plantas ¿No? Así es Así es Y tenemos que hacer Esa relación O sea Yo Lo propongo En mi Pues humilde posición De que Tenemos que hacer Esa relación Este Para poder Ir A lo demás O sea O sea Necesitamos Una fuerza Y no sabemos Mucho de donde Tomarlo Y aquí está Esa fuerza De relación Con la madre tierra La madre naturaleza La madre tierra Con todo lo que nos da Este Es El principio Básico Para hacer Todo lo demás Este Créenme que está Por ahí Y hay Hay algo muy sencillo O sea Vemos el El movimiento Que tenemos Con los hermanos Zapatistas Ellos tienen su educación Tienen su salud Pero ellos Caminan la tierra Hasta descanso Un lodazal Que hay Pies fuertes Cultivando su maíz Nosotros somos de maíz No nos olvidemos De eso Los mexicanos Este Y como Hombres Y mujeres De maíz Pues somos amantes De la De la planta Y el último Pues imagínense Ustedes Por qué nos han Trastorno Transformado Ese maíz Porque ahora Ya comemos Hasta maíz Frankesteiniano Frankestein Si ahora Lo que Lo que comemos Yo a veces digo Bueno creo que Esto que comemos Es Es polvo De no sé Qué Madera O qué Porque Y madera Que Si la verdad Es que todo Está tan cambiado Nos han cambiado Nos han Manipulado Sutilmente Digo yo Porque Como tú Lo mencionabas A principio Arnoldo Con todos Esos mensajes Con todos Con toda esa Publicidad Que nos avientan Y bueno Nosotros nos creemos Todo eso ¿No? Así es Entonces pues Si este Y esa reconexión Pues cuando menos Si tú quieres Seguir comiendo Este maíz Transgénico Pues cuando menos Ya lo sabes ¿No? Pero es una responsabilidad Que no te envenenes ¿No? Es una responsabilidad Que no envenenes A tus hijos Es una responsabilidad Amorosa De lo más grande Que puede Porque bueno Si envenenamos A nuestros hijos Caramba Pues en qué estamos Ya ¿No? O sea Entonces Hacer esta reconexión Bueno Insistir Es muy importante Como base Para cualquier Cualquier momento Puse de ejemplo A los zapatistas Porque ellos pues ahí En la lacandona En sus comunidades En los caracoles Este Inclusive Echerán también Pues en sus montañas Este Recuperando sus bosques Este Recuperando esa Esa conexión Y pues Dándoles la energía Suficiente Para enfrentar Pues a eso A eso que llaman Gobierno Este De Peña Nieto Que mata Que reprime Este Y pues no puede Con ellos Uno se tiene que preguntar De dónde sacan Esta fuerza Es ahí O sea Si no lo queremos ver Está bien No lo veamos Pero Pero es ahí Ahora Cómo empezarlo Uno tiene que irse A 20 hectáreas De terreno A 10 hectáreas A 5 O a 1 Aquí nos cojo Una maceta Y empecemos a buscar Y Y calanchoy Pues es porque De alguna manera Por este Por estos tiempos Difíciles De cánceres Y tengo Tengo amigos Este Sufriendo de esto Este Y le digo Bueno pues hay que empezar A hacer algo Y bueno Encuentro a este doctor Josepamies En un blog Que tiene La Dulce Revolución Hay que buscarlo Blog La Dulce Revolución Josepamies Este Caramba Un luchador Donde pues él En esta lucha Se tiene que enfrentar A las farmacéuticas El cartel de la muerte Mayor Porque si hace negocios Con nuestra enfermedad No Con nuestra salud Así es de que pues El dulce negocio Está ahí ¿No? ¿No? Entonces este Se convierte él En alguien Indeseable A su negocio Pero bueno En su llamado Pues él produce Empezó con la stevia Porque usted Hunde diabéticos Por ahí vamos a traer La stevia Pues ya que empiece Un poquito a calentar Este Pues por acá Vamos a cultivarlo Vamos a cultivarlo también Aparte pues también De la De la moringa Este Entonces Este Búsquense una maceta Y empiecen a buscar Qué planta quieren Tener Qué plantas se quieren Quieren empezar A tener amor A tener amoríos Este Porque el amor Es grande El amor es Sumamente grande Y ahí El comienzo Porque bueno No tan solo ya con las plantas Después de las plantas Luego siguen los animales Hermanos menores Por ahí Dicen algunos Este Y después Pues entre nosotros mismos Y después En contra de nuestros enemigos No, no, no Este El camino joven Ustedes Parece sencillo Pero Pero Es posible hacerlo Es posible darle Este Uno pensará Que Que uno está loco ¿No? Por hablar De Pues de De estas plantas De cómo Entrelazarse Sus raíces Y nuestros sentimientos Este En forma metafórica ¿No? Este Y de ahí El crecimiento Va a ser Exponencial Cierto Muy cierto Y muy de acuerdo Arnoldo A mí me gustó mucho Esto que nos decías Acerca de De que Debe de ser Un deber Una responsabilidad Me encanta ese deber Esa responsabilidad Y me encanta Que lo podemos Compartir aquí Con nuestra gente Nuestra gente Nos decía por acá Por Facebook Live Que te escuchas Muy bajo En este momento No Y no te preocupes No es Solamente tú También es Los que están Diariamente con nosotros Saben de que ha habido Muchos cambios En En Pasiones Latinas Radio TV Y que probablemente Trabas Podríamos decir Lo estamos mirando así Porque ya ha habido mucho Entonces pido disculpas Pero prometo Que vamos a seguir Trabajando En mejorar Para que todo Para que todo Se escuche mejor Así es que bueno Aquí Aquí tenemos A nuestro compañero De lucha Arnoldo Borja Y solamente Voy a ir rápidamente Porque veo aquí Algunos comentarios Arnoldo Con tu permiso Voy rápido Para ver Quienes están allí Con nosotros Entre eso Estaba yo mirando Que decían Que el volumen Bastante bajo Así es que voy por acá A ver que nos dicen Un momentito Por favor Arnoldo Espero que tú me escuches Claro Claro que sí Claro que sí Ok Muchas gracias Vamos acá A ver A ver nuestra gente Que está por allí Quiero Quiero mandar Saluditos A ver Espero que no No interfiere Vamos a ver Dice por allí Eh Hello Salinas Saludos No sé dónde está Daniela Aguilera Decía saludos Se oye muy bajo Bueno Daniela Aguilera Donde quiera que te encuentres Muchas gracias Rosendo Salazar Viramonte Muchas gracias Por estar allí presente Erika Velázquez Zamora Dice Yo soy sobreviviente De violencia doméstica Me gustaría dar mi testimonio Claro que sí Erika Velázquez Zamora Si Más tarde Me voy a comunicar Por inbox contigo No sé si somos amigas En Facebook Vamos a hablar al respecto Y de hecho Próximamente Vamos a tener Una amiga Una amiga Y compañera de lucha Frida Guerrero Villalbazo Que va a estar participando Con nosotros Y bueno Espero que tú puedas Participar allí Con nosotros Y más mujeres Que se sigan agregando A esto Oye me encanta Saber que nuestra gente Está por allí Arnoldo Así es que Ahora sí Vamos nuevamente Gracias 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 A todos los que están allí Es un placer Poder compartir con ustedes Adelante Arnoldo Por favor A ver Un momentito Un momentito Creo que te Creo que te tengo mudo A ver Voy otra vez Ahí estás Ya está Pues sí Elisabeth La cosa es como Que no se canse No nos cansemos O sea De ser benevolentes De ser Pues este No sé Compasivos No tener compasión No perder la ternura Porque No podemos ser como ellos No podemos ser como Quien nos mate Y bueno Esa recuperación A mí me ha ayudado bastante El hecho El hecho De las plantas Este Porque yo El yo-yo No es por ahí Estaba viendo Este Que nos olvidamos Mucho de De lo que tenemos Alrededor ¿No? Inclusive yo estudié Para agrónomo Fitotecnista De plantas Y todo eso Pero Me educaron Cómo matarlas De todas las formas Habidas Y mudas Usando químicos Este El diente del león Que es una planta Maravillosa Caramba También anticancerígena Este La raíz Sobre todo Hágala Y esa crece Hasta en las piedras Crece en todas partes El diente del león De verdad que sí La hemos visto Como hierba mala Como hierba mala Así nos enseñan Nos enseñan al revés No sé qué Nosotros tenemos Que empezar a transformar Todas esas mentiras Que nos han dicho Eso no se llama enseñanza Se llama manipulación ¿No? Que descalcifica Nuestros huesos Y más Con esta Esta parte hormonal Que le cargan A la pobre vaca ¿No? Somos el único animal Que toma leche Ya de grande O sea Algo Algo no está bien En todo eso Y pues sí Este Pues ahí Vas a Ves que los huesos Te empiezan A Pues a fallar Y pues sí La leche Que descalcifica Es No estoy inventándomelo Es un estudio Y pues así nos acostumbraron Este Hasta desde niños Este Los niños Les damos leche Este En lugar de buscar Aquí es lo que le tengo que dar Es moringa ¿No? Hay que tener huesos fuertes ¿No? Y con la moringa Tenemos Una fortaleza Que sustituyen Pues toda esta Esto Lo de la pobre vaca Muy cierto No comernos Este Pues Quitarle La leche A su pobre Becerra Y echarnos A nosotros Pensando Pensando Que Que hacemos bien Y no No hay algo Hay algo ahí Que no está Como debe ser Así es de que Pues sí Reengancharnos Sobre Con todas las cosas Con todos nuestros animales Hermanos Menores Como dice por ahí Alguien le dijo Con las plantas Como alimentarnos Este Las plantas son tan Adivosas Bueno Son seres vivos también Pero Pero que comparten Porque tienen ciclos cortos Este Y la verdad Pues se reproduce Bueno Va a llegar un momento Que si queremos respetar la vida Hijo Están de las plantas Tenemos que respetar Respetar Pero bueno Este Elizabeth Este Pues yo creo que Ya me tengo que ir Este Es un gusto Este Para El martes que viene Bueno Mucha gente no sabía De estos cambios de horario Y Pues la invitación es que Pues que participen Lo de la violencia doméstica Si es un tema Que Que tenemos que Que tratar Ese Cercado Machista Que Que se nos ha acostumbrado Con la intención Divisoria Porque bueno Pareciera que el hombre Ha desarrollado La fuerza bruta Este Pues a contradicción Con el cerebro No ha desarrollado Una fuerza Pero el cerebro El cerebro pequeño Por eso Esta compañera Frida Hasta donde llega La brutalidad Machista Del asesinato A nuestras mujeres Del asesinato A nuestras compañeras Mujeres Cierto Así es de que Pues Es un tema No delicado Pero que tenemos Que sacarlo De los De allá De donde se tiene Escondido Porque Pues Ya vean ustedes Como las diferencias Allá en Bolivia Tienen un congreso Igualitario Mujeres y hombres En igual número Imaginémonos En México Caramba Todos son hombres Y bueno Tenemos a la Esta señora Corcholat Este Que no sabe Nada de leyes Pero que Pero que Esta De verdad que Sí Así es de que Pues Elizabeth Te agradezco Mucho Este Pues Este Este espacio Saludos para allá Los compañeros y compañeras Donde Nos encuentren Y que no se cansen Y esta Y este reenganche Con Nuestra madre Tierra Nuestra Nuestra madre Naturaleza Hay que tomarla Muy en serio Hay que plantar Si no Si no tenemos Tierra Porque yo no tengo Tierra Ni en las uñas Por ahí Yo era Michoacán A ver si me consigo Por ahí un pedazo De petates Este Y empezar a sembrar Empezar a sembrar algo Yo creo que Que sí lo vamos a hacer Este Vamos Y yo creo que Empezando las aguas Por ahí El 24 de junio El medio día de San Juan Creo que es cuando Empiezan las aguas Este Y pues sí Vamos a ir a plantar Moringa por allá Si alguien quiere Adherirse a la planta Bueno pues Oye eso es interesante Nos vas a tener que dar Detalles al respecto Arnoldo Y por supuesto También seguir hablando Más acerca de este Prodigioso árbol De moringa Me encanta Me encanta Todo esto que se comparte Porque cada vez Me doy cuenta Que nuestra gente Pues se interesa más Y si tú nos haces Y si tú nos haces favor De dejar el link Allí abajo del video Ahí tenemos El Facebook Live Y hablando pues De todo eso Pues también ya viene Solamente te dejo Ir a ti Y en un momento Ya viene la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Desde Atizapán De Zaragoza México Bueno que ella Viene Viene a hablarnos Acerca de la Violencia Obstétrica A ver se me lenguó La traba Y se me trabó La lengua Pero ahí está Ella viene a hablarnos De un tipo De violencia también Así es que Arnoldo Yo invito a nuestra gente Que se queden con nosotros Por un rato más Y a ti te doy las gracias Por tu tiempo Por esa paciencia Y por esa pasión Continuar compartiendo Humanidad Arnoldo Gracias de verdad Si este Bueno El ruego es de que No tenemos que pensar igual O sea Tenemos circunstancias De crecencia De nacencia Diferentes Los tenemos Tiene que ser muy raro Para nosotros Las enseñanzas Que nos da la vida Son diferentes Nada es igual Así que por las diferencias Pues no se asusten Este aquí Pues el respeto Al derecho ajeno Es la paz Y bueno Yo creo que el respeto Llega hasta Bueno Si yo empiezo A joder a alguien Si empiezo a robar Si empiezo a maltratar A alguien Entonces pues ya Es una falta de respeto Y hasta ahí Hasta ahí ya no podemos avanzar Ir más hacia adelante Así es de que Compartir Es muy importante Es una forma de Pues de De darnos unos a los otros ¿No? Porque al último El servir Es un propósito de nosotros Este Y de cuidar Pues todo esto que tenemos Alrededor Este Que vale la pena Pues recuperarlo Porque si lo estamos perdiendo Cierto Estamos Destruyendo todo ¿No? Y no es una conspiración Porque bueno Tenemos allá El Pacífico Allá con Pues la destrucción De dos bases Dos plantas nucleares Allá en Fujima Allá en Japón Y que ya nos están llegando Los estragos Pues de este Liqueo nuclear ¿No? Con peces Pues radioactivos Este Cancerosos Y que los que hacen Los que hacen los dineros Pues no les importa Darnos su veneno Pues ya de cáncer Ya en un pedazo De pescado Que pareciera que Lo único que podían comer Pues ya los Que van entrando Al vegetarismo Cierto Pues sí Pues tenemos mucho Que compartir Tenemos mucho Que replantear Este Y darnos cuenta De que juntos Somos Somos por ahí Dice el compañero Este José Sandoval Juntos somos Invencibles Totalmente de acuerdo Así es que Un saludo Para donde llegue Un abrazo fuerte Por acá hay una tormenta Ahora sí Ya se vino De nieve Que bueno Porque estamos en invierno El propio De la temporada No es que nos asuste Este Así es de que Pues un abrazo fuerte Elizabeth Y gracias Gracias Y ahí estaremos Al pendiente Pues con tu Con tu programación Y pues la invitación Al público De que De que participen Y todos tenemos Algo para dar Todos Todos Muy cierto Y más aquellos Que quieren dar Su servicio Así es de que Pues aquí tenemos A nuestra compañera Y amiga Pues Elizabeth Y pues bueno Hay que ponerse En contacto con ella Y pues Pues hablemos Charlemos Discutamos Y con la intención De crecer No con la intención De imponer De ninguna manera Un abrazo Y que tenga buena tarde Y hasta la vista Elizabeth Claro que sí Arnoldo Gracias Buenas tardes Ahí estuvo Mi gente linda Arnoldo Borja De Washington D.C. Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Por favor No se me vayan No se me vayan De este video En vivo Que solamente En un minutito Dos minutitos Ya vengo nuevamente Con ustedes Después de este tema Dando gracias A Little J Y el chamaquito Del sistema Por allá En Maryland Bueno Pues voy a regresar Con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Que viene a hablarnos De un tipo De violencia También Violencia obstétrica Así es que Gracias Gracias Mi gente Vamos Para adelante Ahí está Cada día más No estamos huyendo Ningún mundo de soledad Muchos niños creciendo Muchos de ellos muriendo Muriendo Por el hambre y enfermedad No, no No, no No, no El futuro de mi raza Se está muriendo No, no No, no Ay mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela Y la clase se cayó Hubieran visto El coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos nos castigó A ver Javiercito Usted que me vio Solamente en los zapatos Estaba volteado Y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese Puede usted más atención A ver José Luis Usted que me vio Nada más los chamorritos Estaba agachado Cuando sucedió Se me va dos semanas Del salón Y a ver si cuando regrese Se pone usted más atención ¡Uuuh! ¡Qué bárbaro! La maestra con cariño Hay mis amigos Que creen que pasó Bueno pues por aquí Ya estoy de regreso Acá en la línea de Skype Con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Profesora Muy buenas tardes Por allá creo Yo ando bastante loca Con eso del cambio de horario Así es que te escuchamos Bienvenida Buenas tardes Bueno aquí todavía son días Eli Bueno Once y media Once y media Bueno tenemos treinta minutos Para platicar Acerca de un tipo de violencia Con la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Que está Conectada vía Skype Desde Atizapán De Zaragoza México Y profesora Pues muchas gracias Por la paciencia Bienvenida Y bueno Entonces sí Buenos días Y solo para iniciar Pues ya tenemos gente En nuestro video De Facebook Live Originaria de donde eres Cuéntanos por favor Porque creo que tenemos Mucha gente De donde tú eres Adelante por favor Ok bueno Yo soy del Estado de México Bueno nací en el DF Ahora sí no de México Hace Hace poquito tiempo Hace poquito tiempo Sí Hace 15 años Ándale más o menos Más o menos Sí Más o menos 15 años Profesora Oye Estoy muy contenta De escucharte por ahí Te escucho feliz Ah pues que te digo No te niego Que ha habido Sus problemas Ya Después Platicaré Pero sí Estoy feliz Qué bueno Eso me encanta Profesora Me encanta Y mira Yo aquí te escucho Perfecto Pero quiero que mi gente De acá de Facebook Live Te escuche todavía mejor ¿Crees que le puedes dar Un poquito más de volumen A tu A A A tu sistema Si eso es posible A ver Déjame checarlo Está al máximo Está al máximo Ahí ya está bien Sí Sí Se te escucha mejor Este Si me quieres aceptar Como Como video Para que te vea nuestra gente Por acá Encantada Y si no pues así Estamos bien Bueno Para que vean que realmente Estamos en vivo contigo Y ahí Hay mucha de nuestra gente Que está interesada En escuchar Y aprender más Acerca de la violencia Profesora Ok Bueno Ya A ver Ah sí Todavía frío Yo también soy friolenta A ver Por acá te estoy Arreglando Si te vemos perfecto Ya te vemos en la pantalla Profesora Y no te preocupes Porque yo también Soy muy friolenta Ok Perdón Chiste local Chiste local A ver Chiste local Pero bueno Nos encanta verte feliz Profesora Cuéntanos Muchas gracias ¿Qué quieres que te cuente? Bueno Este ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O de qué estoy feliz? A mí ¿Por qué? A ver Brevemente ¿Por qué estás muy feliz? Oye Oye Se te ve un brillo tremendo En la cara Este Se te ve feliz Hermosamente feliz Sí o no mi gente ¿Verdad que se ve feliz la profesora? Dicen que sí Allá están En un ratito más Leemos los comentarios Dios gracias Adelante profesora Cuéntanos tú Ok Porque estoy feliz Porque después de algún tiempo Ocho Ocho años Para ser exactos Encontré A una A una persona A un ser Para mí Bellísimo Que me está complementando En la forma Que me hacía falta Oye Esa palabra Complementando Fíjate Yo así le digo Así le digo A mi amado Jorge Aguilar Le digo Eres mi complemento Y me gusta Y no piensen Los que están allá No piensen Que nos estamos saliendo Del cuacal Que nos estamos saliendo Del cajón No para nada Porque esto tiene que ver Con lo de la violencia Y tiene que ver Con mucho más Fíjate que Cuando tú dices Que te está Complementando Me encanta Porque es Es importante Para nosotras Las mujeres Y bueno Para todos los seres humanos Pero estamos hablando Ahorita De nosotras Que Que nuestra pareja Nuestro Nuestro novio O esposo Lo que sea Es nuestro complemento No es Bueno Esa es mi idea No es como que Te necesito Para ser feliz Es un complemento No sé Dime tú Exactamente Exacto Exacto Muy bien Nos hablas muy fuerte Nos hablas muy fuerte Ahora por favor Para que escuche Por allí El nuevo integrante De la familia Y Que nos escuche Que nos escuche Que tú eres Muy feliz Con él Y que es tu complemento Pero que igual Podrías vivir sin él Así es que Cuando un hombre Sabe eso Oye Como que Dice Bueno pues Oye Que feliz conmigo Pero pues También podría vivir Sin mí Así es que Mejor la cuido ¿No? Exactamente Nos cuido Bueno aquí es Este Varias personas De repente Me han puesto En comentarios Que soltudos Le digo Aquí los soltudos Somos los dos Cierto Porque Sin buscarlo Nos encontramos En el momento justo Antes de mi Perfecto Bueno pues Ahí está Tu persona La vez pasada Le mandé saludos Se los vuelvo a mandar Adelante No sé si me está oyendo Pero sé que después Voy a ir Con la conversación Muchas gracias Por tu tiempo Por tu amor Por tu cariño Por el hecho de estar Bueno pues Gracias Ya eso se queda grabado Por acá en Pasiones Latinas Radio TV Y se queda grabado En el Facebook Live de Pasiones Latinas Radio Online Y Revista Más tarde voy a ir a Bueno cuando terminemos Voy a ir a cambiarle Porque allí solamente Mencionaba Nuestro compañero Arnoldo Borja Que acaba de estar aquí También en vivo Desde Washington D.C. Gracias Arnoldo Y pues Claudia por ahí Están entrando Están entrando Mensajitos Yo te voy a agradecer Que tú me ayudes A leerlos Así es que Desde que estás tú Ya han entrado En un momento Tú me los lees Y pues Yo sé que tú Te tienes que ir Estaba un poquito Atrasada allí Con mi Mi plática Con Arnoldo Que también es Es muy interesante Tanto como Como las pláticas De enseñanza Que tú nos traes Así es que Primero Primero Yo quisiera saber Qué significa Este tipo de violencia Violencia obstétrica Es algo que Que en mi vida Había escuchado Sé que vamos a tener Que profundizarnos Más en ese tema Pero Pero Mientras tanto Para iniciar ¿Qué es? ¿Qué es? Adelante Por favor Violencia obstétrica Es precisamente De hecho Hay un álbum En el En el En el momento De estar dando A luz Ajá Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver A ver Violencia Obstétrica Sí, esa es la violencia Que se Realiza Al momento De dar a luz Se asentiende Por violencia obstétrica Cualquier acción Que patologiste En el proceso Reproductivo Natural Y psicológico Esto se expresa Mediante un trato Un trato deshumanizado Por parte De los profesionales De la salud Relacionadas Con todo el procedimiento Que conlleva Un embarazo A margen Del miedo De gestación Hasta el posparto Por lo que afecta De manera directa O directa El cuerpo Y la inclusión Reproductivo De la violencia Puede haber Violencia física Psicológica También En el ámbito Físico Esta violencia Se traduce En prácticas Impativas Tane Como el Tanto Se hicieron Por más De una Trabaja La Disotomía De Lutina La maniobra De Cristel El raspaje De lúteros En anestesia Una cesárea Sin Perdón Esto viene Esto es en el momento De dar a luz Y esto viene Por parte De Vamos a decir Del personal Entre comillas Calificado Del hospital Exactamente Desde el momento En que están Checando Tu embarazo Desde ese momento Se puede Determinar La violencia Si por Por su parte La violencia Psicológica Se manifiesta En un trato Deshumanizado Mediano Discriminación Humillación Burla Significa Respecto El estado De la mujer Y su hijo Así mismo Alcanza Lo que Se dice Conociente De la evolución Del embarazo Por parte De los Personales De la salud ¿Cómo Se manifiesta No atender oportunamente Las emergencias obstétricas Obligar a la mujer A parir Posición Subtina Con las piernas Devantadas Por esto Presente Los medios Necesarios Para la Producción Del parto Vertical Obstucamizar El apego Precoz De niño Con su madre Sin causa Médica Piscada Negándole La posibilidad De cargarlo Y amamantarlo Inmediatamente Al nacer Alterar El proceso Natural Del parto De bajo riesgo Mediante Técnica De liberación Sin obtener El consentimiento Voluntario Expreso E informado De la mujer Practicar El parto Por veces Sagrada Cuando haya Condiciones Para el parto Natural Sin obtener El consentimiento Voluntario Expreso E informado De la mujer Guau Oye Eso Debo decirte Que para mi Es algo Totalmente ¿Qué es lo ¿Qué es lo que Mira? Mira Yo Te voy a Te voy a decir Muchas veces Platico En mis expedientes Que puedo decir Yo puedo decir Que eso es Violencia auténtrica A saber El término Como tal ¿Qué es lo que Te voy a decir? Mira Aquí está Uno Y aquí está Otro Cuando empecé A platicar Con él Me dice No Es que yo No puedo Darte una incapacidad Ni en aquello Porque no estoy seguro De quizás Si los acaba De escuchar ¿No? Te puedo decir Cada consulta Que tuve con él Que fueron tres Afortunadamente Salía yo Llorando De la impotencia De no poder Lamentar la madre Porque iba De por medio De una incapacidad Precisamente Sí Pero No nada más Hacía violencia Conmigo Sino con varias De las personas Estábamos ahí Era Nos atendían A los mismos En embarazo De alto riesgo Entonces Este Yo Pide un Introsonido Y lo Entrego los Particular Cada mes No No se los puedo Aceptar Porque no son Del instituto ¿Porque no son De qué? Perdón Del instituto Ok La persona Que venía Atrás de mí Llevaba Un ultrasonido Del instituto Pero de su Cunica de mi Y no se lo aceptó Porque no era De los Que se encontraba Y a la tercera Persona Detrás de nosotras Me aceptan Los ultrasonidos Sin problema Y yo Bajo Críteres Está Arribiendo La niña Una acepta En particular A la otra No la acepta En el ultrasonido Que es de la clínica Y a la tercera Persona Sin chistar Le aceptan Los ultrasonidos Eso es Eso es Inaceptable A este grado Llega la La violencia Si de decirme Un día no estaba Me atiende El médico Me dice ¿Sabes qué? Ya Esto que la próxima Consulta En 15 Traigas Mis papeles Porque te voy A la incapacidad Perfecto Voy a la siguiente Consulta Me atiende El mismo médico Que nomás En el ultrasonido Y que así Me los Papeles Te los puedes Guardar Donde quieras O se los puedes Dar a los No doctor Pero yo no te voy A dar la incapacidad Porque te falta El profundo Que te dice Doctor El profundo Está para tal día No más cuando Cuatro meses Después no lo había dado Pues ya te dije Que no te lo voy a dar Si El hecho de Llegar a la siguiente Consulta Bueno obviamente Salí llorando Del coraje Llegar a la siguiente Consulta A los 15 días Que me dijera El señor Este Más bien Estando esperando Que nunca se llegue A la consulta Cuando Él estaba declarado Que había estado Dando consulta Nos fuimos a quejar Al departamento Médico Correspondiente Después de la queja Porque bueno Obviamente yo Si me voy a A quejar Es que Oye ¿Qué pasa? Estamos en una situación De riesgo Y en vez de que nos hagan La vida más tranquila Nos están poniendo Pero Es una situación Que nos alteremos Entonces sabemos Que perjudica El embarazo Un marzo de riesgo Entonces aquí se trata Tuve yo la fortuna De que me cambiaran Precisamente con el Director Médico Que fue el que me revisó El que me dijo Mira es que traes Este trae De un bebé Yo ya lo sabía Desde el doctor Le dije No te preocupes A partir de hoy Te vamos a atender Aquí Pero ese doctor No sé cuántas Quejas más Trae de ella Ya Por la misma Situación Precisamente Era Que era Un despota O grosero Obviamente Y hablando del tema Estaba ejerciendo Violencia Antioquica Con los pacientes Que estábamos En ese momento Ahí Ok Muy bien Pero O sea Muy bien Lo que nos explicas No bien Lo que estaba haciendo El carajo Médico Que no Creo que no Se le debería De llamar Llamar médico Pero ¿Qué razón Tú crees Que tienen ellos Para hacer todo eso? Porque derecho No lo tienen Razón ¿Se sentirán Que tienen alguna razón? Lo que pasa Bueno esto La violencia pública Es un apartado De la violencia Que es lo que hemos Tratado en estos programas Pero es violencia De género Sí Aquí fue hombre Con mujer Y generalmente Es así En este tipo de violencia También se da Por parte de los médicos De las médicas Pero De las médicas Por parte de los hombres Y creen que Bueno Te voy a leer Algunas láminas Que son las que están Presentes En mi página Claro que sí Y gracias Gracias por mencionar Tu página Yo invito A toda nuestra gente Que pueda Que pueda visitar La página De la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna Así es que Adelante por favor Profesora Ok Me dijo ¿Te gustó hacerlo? Ahora báncate la calladita A la boca Eleonora ¿Sí? Luego de parir Estuve una hora sola En el pasillo Se lo llevaron A neonatología Sin dejármelo ver Me introducían Cosas en el suero Y nunca me dijeron Que era Te vamos a dar Un tratito Te lo vas a poner Entre los dientes Y vas a aguantar el dolor Yo era una cosa Y estaba abierta De piernas Y todos Se pasaban gritándome La cesárea Tenía que ser En ese momento Porque él venía De 100 kilómetros No se iba a volver ¿Qué? Estaba anestesiada En un pasillo Sin siquiera saber Si mi hija estaba viva Y esas son las frases Que utilizan Algunas las hemos Escuchado Son frases duras Son reales Bueno yo con 5 embarazos Te puedo hablar De bastantes experiencias El hecho de hacerte Tactos Alguna vez Me dijo Ya ves que llegan Te hace tacto Para ver qué dilatación Tienes en el cuello De lútero Me acaban El tacto Media hora antes Llega un doctor Se pone su guante Y le dice Perdón Si es que te vas a dar el tacto Y le digo Es que no tiene Ni media hora Que acaba de venir Pues si pero Es que el tacto Lo hace cada hora Cada hora y media No me voy a dejar Hacer el tacto Ahorita Se enojó Aventó el guante Y se dio la vuelta Diciéndome Madre y media ¿Qué? Si así como lo oyes O sea Muy dulce El señor ¿No? Otro que llegó Yo estuve 12 horas En mi primer parazo Estuve 12 horas En la labor de parto En la sala Yo empecé desde antes Y mi labor de parto En mi primer parazo Fue de 37 horas Entonces yo empecé 12 horas En la sala Y este Llegó un doctor Y me dice Es que Si mira nada más Tú eres la más gritona Todas las que están aquí Están calladas Tú eres la que más gritas Tendrías que aguantarte Yo ahí sí le contesté Y a veces de repente Se me da El contestar dulcemente A las cosas Bien Dije Sí Sabemos ¿Verdad? Si me da la casualidad Que yo tengo aquí 10 horas Ellas acaban de entrar Y si usted no siente Lo que yo estoy sintiendo No me diga Qué es lo que debo decir Así nomás Así nomás También En uno de los embarazos Tuve la No me alcanzaron a hacer La dicotomía Jamás me quisieron anestesiar Yo te puedo decir Que de los 5 hijos Que tengo Fueron 4 partos El primero Fue con anestesia El segundo Y el tercero Fue a valor mexicano Fue un parto natural Completamente Porque jamás Me quisieron anestesiar El tercero Fue cesárea Pero si fue cesárea Por cuestiones de salud Me dio preclamia Ahí no había de otra Pero en el primer parto Que tuve sin anestesia No me creía el doctor Ese fue un parto Con mucha violencia Obstétrica Empecé con los dolores No me querían anestesiar Jamás me anestesiaba Porque tienes que llegar A tantos centímetros De dilatación Ya te falta tanto Ya te falta tanto Bueno Ya tienes tanto Que me anestesien Ay es que el anestesiólogo Se fue a comer Y en lo que regresa Y está bien el truco Pues no Vas a dilatar Antes de bien Empiezo yo con los dolores Y yo me puse En posición vertical Horizontal Que acostumbran Porque dije Sale porque sale Es algo que Si lo cuento Da risa Pero le digo Que era Medio pulido Y medio pulito De dolor Y entonces Esa situación El hecho de ponerme En posición Este Vertical Aceleró En un parto Mucho me tiene Conocimiento De un parto Impulsivo O un tiempo Que me tarde Que con menos Del planeador Pasó el camillero Que fue el que me hizo caso Que madre Pases a la camilla Lo está pasando Llega el doctor Y lo regala Y dice ¿Por qué la pasas? Es que doctor Ya viene No, no, no No estás loco No doctor Es que ya viene El momento que yo doy El paso a la camilla Rompo fuente Me ve el doctor Y me dice Madre No puje Como si se pudiera Dejar de ocupar En ese momento ¿Verdad? Este Me pasan corriendo A la sala De impulsión Se alcanza A acomodar El doctor Lo insiste Muy abajo A acomodarte En ese momento Cuando el puso Yo de acomodarme Sale la niña Así salió Me desgarró Me empiezan A limpiar Todo Me ponen En especie Para suturar Los dos últimos Puntos Y me siento El doctor Sin anestesia Dice Doctor No tengo anestesia Me está doliendo Te va a doler más Que te pique Para que te pongas La anestesia A que te aguanten Los dos puntos Que te faltan Cosearte ¿Qué? Hacia ese grado El doctor También el mismo doctor En el mismo parto En un tacto Que me hizo A la hora de hacerme El tacto Me levantó De la cama Imagínate La fuerza que aplicó Y lo único Que me dijo Cuando me queje Dice Que el doctor Me está lastimando No creas Que lo hago Por lastimarte Lo hago Para acelerar Tu pacto ¿Sí? Así Estás concentrada En tratar de calmarte En tratar de soportar El dolor En checar Que tus hijos Estén bien Que no tengan Ningún problema Que te los den Enseguida De que nazcan Y todavía te dicen Esas situaciones Es algo muy fuerte Algo que no le No le deseo A nadie Porque si es algo ¿Te crees? ¿Dónde yo qué hice Para que me Para que no hablen De esta manera ¿No? Para que me traten De esta forma ¿No? Y el hecho De que Y si es real Lo que dicen El hecho De que te dicen ¿Qué? Bien Que te gustó Hacerlo ¿No? Entonces Aguántate De que te quejas Si te gusta Hacerlo Aguántate Lo que te hacen Cierto Sí He escuchado Eso Y qué feo Mira Hay mucho más Que decir al respecto Yo sé que tú Te tienes que ir Profesora Tenemos tres minutos De hecho todavía Tenemos tiempo Son aquí las doce del día Yo me voy un poquito más tarde Ah Bueno Entonces Entonces adelante ¿Qué te parece Si antes de continuar Vamos con los saluditos Me encantaría saber Que con los saludos Veo allí O veo comentarios Así es que Primero que nada También voy a dar gracias A mi gran amigo El compositor Adolfo Guevara Camargo Que ya desde hace rato Había compartido El video Y también estuvo Creo que comentando Cuando estaba Arnoldo Borja Con nosotros Muchas gracias Adolfo También Gracias a todas Las hermosas mujeres Que están por allí Vi que también Entró El El compañero El amigo Profesor Juan Velásquez Tu colega Así es que Saludos para él Y te dejo Con los demás comentarios Adelante Clau Por favor Profesora Mira En los comentarios Nos mandó saludar Precisamente Lobo Bien Déjame Se me perdió La página Mando saludar Lobo Juan Guadalupe Guevara Que hace mucho No se sea presente Por aquí Ayayay Me da mucho gusto Lupita Que nos estés Escuchando Me mando un saludo A ti A mí Desde la Nevada Nueva York Sí Este Me dije Lobo Juan Por ahí Nos decía Que no se Escuchaba bien Y vos No sé si Ya se Escuche bien Juan También También Tenemos Una Tocaya Elisa 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 ¿Por dónde te encuentras hoy? Déjanos saber Porque ella Creo que Viaja por todo México Una gran mujer luchadora También saludos Así es que Gracias por estar allí Adelante Por favor Profesora Me dice que está desde Campeche Bueno Anteriores No sé si ya los habías leído Está Erika Velázquez Si le gustaría compartir su testimonio Ah sí Ya había leído ese comentario Pero me gusta que lo recuerde Por si no escuchó Lo que dije Voy a volver a mencionar Que nos vamos a comunicar Más tarde Porque Bienvenido El testimonio Esos testimonios Quiero dejar saber A nuestra gente No son porque queremos Huzgar en la vida De los demás Es porque Por esos testimonios Nosotros Nos motivamos A seguir adelante Y a ver que no solamente Nosotros estamos pasando Por una situación difícil Que hay situaciones similares O tal vez peores Que las de nosotros Así es que Lo más importante Es echarle ganas Con todo y por todo Y como digo siempre A pesar Aunque el dolor Y el cansancio Desgarren tu alma Tu deber es continuar Así es que Más tarde nos comunicamos Adelante profesora Por favor Ok Bueno Estoy viendo que también Hablaron de violencia Doméstica Bueno es que Como lo hemos dicho Son muchos tipos De violencia La que existen Hemos encontrado Varias Que tocamos Contra el hombre Contra los niños Contra las mujeres Y bueno Puede ser que Este Que jamás Acabe Las ramas Que podemos encontrar Acerca de violencia ¿No? Otra que no hemos tratado A fondo Por ejemplo Es la violencia Económica La violencia Económica Pero Regresando Me encanta Esto de violencia Que nos encontremos Porque esto es injusto Ok bueno La manera que yo encontré De frenar La violencia En el embarazo De las gemelas Cuando el doctor Me hacía imposible La vida Me decía Que no me podía Citar mi micro sonido Que me guardaban Mis papeles Por donde yo quisiera Hacerlos guardar Al médico Que me les había pedido Fue precisamente Levantar la voz Y denunciar Independientemente De eso Bueno Al ser un embarazo De alto En el médico A mí me lo manejaron Con Incluso Una pulsera Donde yo tenía Preferencias Que me daba Urgencias De la persona De la que Siempre y cuando No fuera Delido o muerte Yo tenía La preferencia De pasar Por la gravedad Del embarazo ¿Cómo conseguí? ¿Qué consiguió? Bueno Fue un embarazo Que no estaba Planeado No me lo esperaba Ya Tres Cuatro Meses De haber dado A luz A mi hija Anterior Nos falló El método Aguas Los métodos No son efectivos Ni siquiera La vasectomía O la Este Si me fue La otra La salpicoclase Es definitiva Conozco niños Tengo una prima Que después de diez años Este Mi tierra Arasó de ella Teniendo la saltingo Y Un familiar Este De mi ex marido Bueno Profesora Perdón por Perdón por Interrumpir Veo que se va a acabar Se tiene que terminar El video En Facebook Live Así es que mi gente Por favor Por favor Ya va a Fizar este video Y no puedo hacer nada Para Para rescatarlo Así es que Les pido Que para seguir Escuchando a la profesora Claudia Lisa Orihuela Laguna Entren rápidamente A triple W Pasiones Latina Radio TV Punto com Desde cualquier computadora Y desde los teléfonos Y tabletas Mediante la aplicación Ustream Ya pronto vamos a estar Tune in Para más facilidad De ustedes Para que nos lleven Siempre en la palma De su mano Y usando sus demás Aplicaciones Muchas gracias Mi gente bonita Por estar en ese video Entrenle corriendo Porque aquí estamos Escuchando a la profesora Claudia Lisa Orihuela Que nos está hablando Acerca de cómo Frenar la violencia A usted Y aparte Vamos a Creo que adentrarnos Un poquito allí En la violencia económica Gracias Gracias Mi gente Diles hasta pronto Profesora Por favor Ok Bueno aquí seguimos Nosotros por pasiones Los esperamos Muchas gracias Por estar aquí Gracias Gracias Hasta pronto Bueno Continuamos Profesora Decía que me dieron La pulsarita Y me dijeron Que cualquier cosa Pues la podía Yo reportar Pues bueno Después de tres Cuatro consultas Con este médico Me decidí a reportarlo Se metió el escrito Ante trabajo oficial Se mandó Yo no lo volví a ver En consulta No sé si lo Descansaron un año No sé si lo cambiaron De 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 zona La cosa es que bueno Dejó de atender En ese momento Y hoy yo tuve la fortuna De Porque fui la que me fui a quejar Este de que me mandaron Con el director Si Ya fue un trato Totalmente distinto Pero Bueno De una manera Vuelvo a repetir Nosotros a veces decimos Es que quede gano con denuncia Pues precisamente denunciar Es como se pueden evitar Ciertas cosas Porque ya queda un antecedente Si Este En este caso Bueno quedó el antecedente Te digo Removieron al médico De ese lugar Por lo menos Nos siguió atendiendo ahí A las embarazadas De alto riesgo Y A mi me valió Para que me atendiera Un médico Bueno Pienso que Que como dices tú Lo más importante Es eso Denunciar No quedarse callados Y Si sentimos Que no se nos está Tratando adecuadamente Que no se nos está Respetando Entonces Entonces No hay que quedarse callados No creo que es una Una forma así Muy eficaz De 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 Esa violencia Ostétrica Este Oye De verdad Que como Como aprendo Cada vez Aprendo cada vez más Y Y Y bueno Pues me encanta Que nuestra gente Puede aprender Con nosotros Alguna Otra forma Algo más Que quieres agregar Profesora Si También Bueno Aquí Dicen que Conlleva Todo el proceso De gestación Como también Lo puso Aquí Nuestro amigo Adolfo El logo Me dice Que es Bueno Básicamente Lo que ya te había leído Dice La violencia Ostétrica Esto se expresa Mediante un trato Deshumanizado Por parte De los profesionales De la Relacionadas Con todo el proceso Que con el embarazo Abarca Desde el periodo De gestación Hasta el posparto Por lo que afecta De manera directa O indirecta El cuerpo Por los procesos Reproductivos De la mujer También Posterior al parto Se puede dar La violencia En el momento En que Si tú no quieres Aceptar un método Anticonceptivo Te lo dejaré Tan A fuerza Porque quieren Porque quieren Si Eso ya es una decisión Obviamente Te vas a cuidar Yo en mi caso Me estaba cuidando Si se pueden dar Las fallas El único Método 100% seguro Es la abstinencia ¿Sí? Totalmente De acuerdo Dirían Aquí en México El napalito Cierto El napal Es lo mejor Sí Pero el hecho El hecho de decirte Por ejemplo Alguna vez Teniendo a mi tercera edad Ahí también Dice la La trabajadora Es que Se tiene que poner El Digo No, no me lo voy a poner Ya lo tuve Cuando nació mi hijo Y me dijo Fue muy doloroso Se me incrustó En Cerca de las trompas No lo encontraba Se perdió No, no lo voy a poner Digo Y pastillas Tampoco voy a tomar Porque voy a lactar A mi bebé Y bueno La trabajadora social Se volvió loca Pues no la quiero ver Aquí el siguiente año Con otro bebé ¿Qué? Así me lo dijo Yo Después Entre broma y broma Te digo Que nos falló Ya estaba la cita Para la vasectomía Todo Se tardó Las cosas suceden Cuando tienen que suceder Como dije hace rato Ya teniendo cita Ya teniendo todo Yo me entero De que estoy embarazada ¿Qué? Sí Y le dije Ya entre broma Le decía Bueno, no voy a ir por uno Voy a ir por dos Porque fue cuando me embaracé De las que me la dice Para qué A ver qué me dice Que no vine por uno Vine por dos Caramba Por dos Para ver qué dice A ver si le gusta Exactamente Pero eso es un tipo De violencia Que también te obligan A usar un método Que tú no quieres ¿Sí? Si es cierto Debe existir un control Natal Totalmente de acuerdo Digo Mis gemelas fueron Sin planearlo Pero son totalmente Deseadas mis hijas Pero Digo Si a veces Pienso Que si no hubiera fallado El método Bueno Algunas cosas serían Más fáciles Pero no las cambio Por nada A mis pequeñas Totalmente Totalmente de acuerdo Bueno Sabes que ahorita Que acabas de mencionar esto De que No planeaste El embarazo Pero que son Totalmente aceptadas Con mucho amor Más que Pues sí Más que nada Con amor Con respeto Eso es muy importante De decírselo siempre A nuestros hijos Porque luego allí Se crean esas confusiones Que aparte Hacen daño A nuestros hijos Creo que más adelante También tenemos Que tocar ese tema Porque muchas veces Los padres decimos Cosas Que no queremos decir Pero Pero Y por lo mismo De que no No sabemos Cómo decirlas Y las decimos Si esto viene Viene a A lastimar A nuestros hijos Creo que tú y yo Lo vivimos Cuando éramos niñas También Nuestros padres Ni siquiera saben Que nos lastimaron Más sin embargo Con su forma de hablar Nos lastimaron Porque no sabían Cómo expresarse Entonces es muy importante Lo que tú acabas De aclarar Porque si no lo aclaras Ahí se arma La controversia Cuando escuche La nena el video Las nenas el video ¿No? Sí, de hecho Mis hijas saben eso Yo he sido sincera Con que si ustedes No estaban en planes Fue una sorpresa Enterarme De que venían No una Si no Pero creanme Desde que Les comenté Que yo supe Que estaban Para mí Fueron amadas O por lo menos Por mí Fueron amadas Y entreadas Como no tienen El video ¿Sí? Y bueno Dentro de las cosas De repente También Esas instituciones Pueden llevarse A otras Que ya lo comentaba Alguna vez La pregunta Que le hizo Mi hija No sé si recuerdas Sí Cuando ella participó Con nosotros No Bueno Esa fue la grande Una de las gemelas Que estaba hablando De ella y de su hermana Bien Y en vez de decir Que había sido Una bebé prematura Dijo que había sido Un aborto Oh sí Ya recuerdo Ya Sí Entonces fue Hablar con Este Novia Con una bebé Prematura Es alguien Que nace Antes del tiempo Por diferentes Situaciones En este caso Eran dos bebés Tenían muy grandosas Para ser dos Ya no cabían En mí Tenían que salirse A la de acuerdo Tenían que Tenían que No fueron Un aborto Algunas personas Me criticaron Porque si son Imágenes fuertes Traten de buscar Las menos fuertes Para enseñarles Realmente Lo que era un aborto A él Que no tuviera Duda de lo que era Ajá Si es cierto Se tienen que Se tienen que Explicar Y con mucho Siempre Siempre Pues Con mucho Con mucho Cuidado ¿No? Exactamente Son cosas Que se tienen Con mucho cuidado Este Y explicarles Yo siempre he sido Partidaria De que en el momento En que te preguntan Hay que responderles Con la verdad A los niños No puedes Manejarle Fantasías Yo A veces Te critican Mucho Porque digo Es que las cosas Como son Al pene pene A la vagina No es No es cosita No es Tamanito No es pajarito Las cosas Tienen un nombre Por algo Y así Después Puedes Provocar Confusión Y puedes Provocar Problemas mayores Por cambiarles El nombre Porque se Cierto Sí Muy cierto Muy cierto Se pueden provocar Se puede llegar A problemas A problemas Mayores Si no se explica Hasta nosotros Grandes Nosotros Como Pues ya Como seres Adultos Si no se nos Explica bien La situación La mente Si te empieza A dar vueltas ¿No? Exactamente Entonces Te digo Puedes Un comentario Dentro de la Inocencia De ellas Que después Pueden Generar Violencia Para ellos Porque Si yo no Le hubiera Explicado Exactamente La diferencia Entre lo que Ella decía Que era aborto A lo que Es Cierto Al rato Iba Causa De burlas En su salón Y me siento Que era un aborto Que nadie La había querido Son situaciones Que vuelvo a decir Hay que aclarar En el momento Cierto Cierto Ahora Bueno Eso Importante Y Que hay No sé Cuánto Tiempo Más Tienes Tú Tenemos Por acá En pasiones Latinas Veinte Minutos Más Pero yo No sé Tú Cuánto Tengas Así es Que profesor Estoy bien Estoy bien Son veinte Minutos Muy bien Entonces Con esos veinte Minutos Para que nos Avances Un poco Si no Alcanzamos A terminar El tema Acerca De lo que Es la Violencia Económica Violencia Económica No había Escuchado Eso Pero Tengo Idea Adelante Por favor Antes de No con eso Leo el comentario De lo que La manifestación De violencia De este tipo Lo desindígenas De una región Del estado Hidalgo A quienes Se les Digaban Para evitar Que siguieran Teniendo hijos Sin el consentimiento Y conocimiento De ellas Entonces También Esa violencia Obstétrica Que te obliguen Lo comentaba yo Que te obliguen No fuera un método Anticonceptivo O Que en este caso Te liguen Sin que tú Sepas Que no puedas Oye Eso sucede Eso que acaba De mencionar Nuestro amigo El lobo Es muy cierto Oye Profesora Eso se veía Mucho allá En En un pueblito Del estado De Oaxaca Recuerden Que yo soy Veracruzana Pero soy De madre Veracruzana Y padre Oaxaqueño Entonces Tengo La fortuna La bendición De conocer Las dos culturas Y todos Estas Hay una serie De abusos Que bueno Que yo en aquel tiempo No sabía Cómo se llamaban Pero ahora Si es cierto En las Mira nomás Que me acuerdo Allá En ese pueblito El estado De Oaxaca Ordenan Que tienes Que tienes Que usar Los métodos Anticonceptivos Y te ordenan Que te tienes Que cortar Las trompas ¿Cómo se llama Esa operación Cuando te tienes Que cortar Las trompas? Es la Precisamente Si no me equivoco La Salpingo Salpingo Sí La salpingoclasia ¿Cierto? Ajá Exactamente Ok Bueno Ahora Mira Esto lo había olvidado Yo no creía Que eso era violencia Yo no sabía Mejor dicho Yo no sabía Que eso era violencia Pues allá Ordenan a las mujeres Cada vez Que ya tuviste Uno de hijos Antes no era así Pero después Entró una ley Entre comillas Te lo digo Una ley En el pueblo Donde ya después De dos Máximo Tres hijos Ya tenías Que ligarte Dicen allá Ligarte Ligarte las trompas O cortarte las trompas Eso También También O sea Siempre A estar planificando Porque si tú No querías Ibas a tener Problemas Ahí en el pueblo Todos Como que son un grupo Son un equipo Y el que desobedece Las reglas Le va muy mal De verdad Bueno Importante saber Ahora que dijo Nuestro amigo Adolfo Guevara Camargo Esto me vino Esto a la mesa Sin saberlo Bueno Adelante Profesora Por favor ¿Hay más comentarios? En la publicación No Eli Al parecer ya no Pero digo El tema con Otro tipo de violencia Que es la que se está manejando En Chiapas Que precisamente Son los vientres De alquiler ¿Eso también es violencia? Pues yo lo podría Considerar violencia Porque en muchos De los casos No se les explica Bien a las personas Pues es como que Hasta donde sea Es como si entran En un programa Tú te alquilas Te dan lo que quieren Y no cumplen Con todas Las normas Que debe seguir En otros lugares Se estipulan Mediante contrato Lo que estás haciendo Vas a recibir Te pagan Toda la atención Durante el embarazo El embarazo Y el momento Del parto Para que cuando Nazca El bebé Se registre En nombre De los nuevos padres Pero hasta donde yo Tengo entendido Las condiciones Que está manejando Esa renta De vientres En chapas Son inhumanas En condiciones Y si hablamos Que es la violencia Que se hace Durante el parto En todo el proceso De gestación Bueno Estamos hablando De violencia Estética también Bueno Importante Importante Saber Y entenderlo Entonces Yo pienso Que también Para eso Debemos de tener Una forma Y tener más El valor De hablar De no ser callados Para Para Se me lenguó La traba Y se me trabó La lengua Para parar Para frenar Me quedé Para 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 Se rayó El disco Bueno Para frenar Este tipo De violencia Exactamente Lo que pasa Es que Como lo mencionabas Con las comunidades De Oaxaca Luego con las comunidades Y en este caso Las de Chiapas Son personas Humildes Que si les dices Te voy a dar A veces Se oye ridículo Pero te voy a dar Cinco pesos Te lo aceptan Porque viven En condiciones De miseria Y de ahí Se agarra Para abusar Si Son personas Que viven En extrema Pobreza Entonces Cuando se les dice Mira Si te inscribes En este programa Y vas a tener Vas a tener Que cumplir Con estos requisitos Van a tener Ejemplo Van a tener Ciertos Descuentos O van a tener Vales de despensas O van a tener Esto Van a tener Otro Para ti Y tu familia Y bueno Pues uno lo acepta Uno lo acepta Exacto Ahora No es No es malo Con eso No estamos diciendo Que podemos De ponernos A tener hijos Sin todo Ni son No Es decisión De cada uno Es decisión Nuestra Es nuestro cuerpo Es nuestra Lo que sea Pero es nuestra Decisión No sé Tal vez me equivoco Profesora Exactamente Es la decisión De hecho Por ahí también Subí un post Este Está medio Bueno Muchas personas Lo van a Por el pan Que trata Precisamente Habla Del aborto Que sería Parte de Decidir Sobre tu cuerpo Si Bueno Si no quieres Abortar Entonces no Tengas relaciones Con Sin protección Y volvemos A lo mismo Que tratábamos La vez pasada Si la mujer Se embaraza Por no tener Este El cuidado De acuerdo Pues Le insultan Le dicen De cosas De Como decíamos De puta No la bajan Pero el hombre Pues no es bronca No Te equivocaste Pues ahí ni modo Ya nada más Desaparecete Y este Y ya no hay problema Entonces para la interacción De la mujer Vi un post Fue Si sabías que en Jalisco Tú puedes elegir Un aborto legal Si Y era la invitación A presentarse La presentación A medios De la campaña Tú puedes elegir Un aborto legal En el marco Del 8 de marzo De internacional De las mujeres La alianza nacional Por derecho De decir Anda Organizaciones aliadas Presentan de manera Simultánea En 6 estados De la república De la campaña Informativa Para dar a conocer Que el aborto Es legal Cuando el embarazo Es con consecuencia De violencia sexual Porque A veces Ni eso Yo sé que por ley Está estipulado Que por violencia sexual Puede Abortarse En el caso De las violaciones Muchas personas Que tampoco Te dejan Abortarse En esa situación ¿Sí? Te dicen que Desafortunadamente Volvemos a lo mismo Que no quieras meterlo Entra la doble moral De la religión No te dicen Que es pecado abortar Luchan por los derechos Es libre de elegir Cada uno Es libre de elegir Y por Y bueno Por ende Vamos a vivir Nuestras propias Consecuencias Las consecuencias De nuestros actos Como ya lo Como ya lo hemos Mencionado antes Exactamente Digo es muy cierto A veces No quieres Este Una frase Que decías No quieres Este Si no haces El aborto Pues sencillamente No abortes ¿No? Pero pues Tú no sabes Las condiciones Que está viviendo La persona Para llegar A tomar esa decisión Tú haz tu parte No Tú haz tu parte Nunca juzgue Más que nunca O sea Sí Porque nunca sabes Qué es lo que está viviendo Esa persona Está pasando Su decisión Exactamente Tú no sabes Qué situación A tomar esa decisión Que no es una decisión Fácil Es una decisión Bastante Bastante fuerte Para tomar Entonces lo mejor es Si no estás de acuerdo Respeta Tus creencias Y yo las Y todo es a gusto ¿No? El derecho Que no es la paz La conservación De los bienes Exacto En muchas ocasiones Sí En muchas ocasiones Sí Bueno profesora ¿Qué más? Cuéntanos Cuéntame Cuéntame por favor Ok bueno Ahora sí vamos Con la violencia económica Que es la que llegamos A sufrir más personas En la tarde A veces no nos damos cuenta O dejamos pasar Por algunas situaciones La violencia económica Se refiere al hecho De que no te den Lo suficiente Para la manipulación De una casa Que te escatimen El dinero Sí Que te digan Con este dinero Con este alcance Lo más común Es que se dé O bueno Yo al menos Así lo he visto Quizá por mi experiencia Lo más común Es que se dé Cuando se trata De pensiones alimenticias Que no quieren Dar lo justo Que dicen ¿Qué quieres Tanto dinero? Si tú también trabajas Tú ganas tu dinero O sabes Que hay dinero Pero este Yo si salgo Yo si tengo Yo si hago Pero no hay dinero Para darte la atención Eso es violencia Eso es violencia económica Violencia económica Exactamente Oye Como que Deberíamos De hacer 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 Una publicación De la lista De tipos De violencia Oye Yo he escuchado De muchos tipos De violencia Pero hoy precisamente Estamos aprendiendo De dos tipos más Que yo no Te digo Me imaginaba Pero nunca creía Que fueran así De hecho Elis Si no me equivoco Cuando empezamos A hablar De la violencia De género No me acuerdo Si en el violenciómetro Viene la violencia económica Porque es una forma De violencia No recuerdo Ahorita lo estoy Echegando Deja que abra La imagen Pero bueno La violencia económica Es una forma De control Y de manipulación Que se puede producir En la pareja De la falta De libertad Que el agresor Ofrece a la víctima En la realización De gastos necesarios Para cubrir Sus necesidades Yo la vi Disfrazada La persona En la que la vi Decía que le estaba Muy a gusto Porque la dejaban Gastar lo que Vamos al súper Vamos al mercado Pero yo pago A ti ¿Cómo así? Si vamos al súper Tú eres la que sabes Que hace falta En la casa Si tú sabes Que es lo que vas a comprar Para la comida De la semana Yo te acompaño Pero yo no te suelto El dinero Yo voy a hacer Lo que se necesita Ya entiendo Ya entiendo Sí Entonces ¿Qué pasa? Y si tú quieres Comprarte un chicle Que no te lo puedes Comprar Porque pues la otra Persona te va a decir Que no Uy no Pues entonces Y bueno A ver entonces Que ahora Que yo tengo idea Que hacer Para Para frenar Esa violencia Económica Pero puede ser Que yo estoy Equivocada Entonces yo Para que comparto Algo que Bueno Si voy a compartir Por supuesto Pero quisiera saber ¿Qué tú nos dices? Entonces ¿Cómo vamos a frenar Especialmente Si somos mujeres? ¿No? La primera Yo me acuerdo Que lo que siempre Me decía mi madre Aunque te cases Tú sigue trabajando Porque tú no sabes Si el marido Se te muere O se te va Y qué vas a hacer Para mantener A tu familia Bueno Es una Que me quedó Muy en la cabeza Este De mi madre Y entonces Este Es cierto Conocí el caso De una persona Que su marido Le daba todo Lo tenía muy bien Se muere el marido Y jamás había trabajado De Terminando la carrera Se puso Se casó Jamás Trabajado Y entonces Ya Tengo a mis hijos Bueno Sí Pues entonces No difiero No difiero Lo digo en diferentes palabras Y de hecho Se lo Se lo comparto Siempre a mis hijas Y a cualquier jovencita Que tengo la oportunidad De De compartir Tienes que ser Una mujer Capaz Independiente Y Cuando encuentras A esa pareja Le tienes que dejar saber Y tú tienes que entender Que bueno Lo amas Y todo lo que quieras Y que estás con él Porque Esperas lo mismo de él Pero no para que te Recibemos Problemas económicos Claro Aclarando Sí El caballero Tampoco no debe de esperar Que la Que Que la caballera Le compre Y le Pague Y todo Pero pienso que Si la mujer Debe de ser productiva Autosuficiente Y que el hombre Tenga claro Que pues Pues si me Si Tenga esa confianza Más que nada Y fíjate que Si me muero O si me enfermo Ella puede sacar El barco adelante Pero que pasa con una mujer Que no es productiva Que no es autosuficiente Ya nos morimos todos Exactamente Porque no necesariamente Es que te abandonen Con dos o tres Con un hijo No Sino que Cosas pueden suceder Como tú mencionaste Muerte o una enfermedad repentina Y ahí está Y ya nos chingamos Y bien Sí Oye Y ya nos llevó No la madre Nos llevó el padre Algo así Este Sí No Este Bueno aquí Incluso en nuestro caso Yo creo que el hecho de 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 Sí Cierto Cierto Ahora te toca a ti, ahora eres responsable de mí. No, 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 no. Yo pienso que no se debe colgar cuando es eso, entonces 50 y 50 dice, 50 por ciento. Y aparte pues es muy importante para nosotras sentirnos así útiles, sentirnos que servimos para algo. Entonces esa es una forma de frenar la violencia. Ahí me recuerdo de lo que hablaba con una profesional también de todo lo que tiene que ver con crímenes y violencia. Por cierto, la señora Irene Vanderland hablaba de que nosotras también tenemos que trabajar mucho en frenar la violencia y me recuerda lo que tú decías en alguna ocasión y también estoy de acuerdo que las somos fabricantes de machos y en este caso pues nosotras también tenemos que trabajar mucho para que no se nos violente económicamente. Sí, económicamente, ¿no? Exactamente, es una forma de violencia. El hecho de decir, de que te digan es que no hay trabajo, no puedo sacarlo, aguántame, no quedamos sin comer, pero tampoco te está dando lo que corresponde y no a ti sino a los hijos. Eso también es violencia económica y estás en todo tu derecho de levantar un acta por violencia, porque se puede levantar. Entonces, ¿qué? Esta persona no está teniendo con sus obligaciones y puede levantar el acta correspondiente ante el Ministerio Público. ¿Para qué? Para el Ministerio Público, ¿sí? Guau, eso no lo sabía. Y bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que ir, profesora. Yo pienso que sí hace falta hablar mucho más, porque pensábamos en un momento que solamente era que nosotras seamos autosuficientes, que seamos capaces, que seamos productivas, pero ahora nos dices que también se pueden levantar denuncias. Entonces, creo que hay entonces otras formas más de frenar este tipo de violencia económica. Así es que, si tú gustas, para la próxima podemos platicar mucho más acerca del tema. ¿Qué me dices? Perfecto, platicamos acerca de la violencia económica y de algunas de las opciones que puedes tener para arreglar esta situación. Sí, eso, muy importante. Necesitamos aprender y compartir todas las opciones necesarias y pues nada más quiero invitar a nuestra gente que visiten tu página, la página de la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna. Y gracias a los que estuvieron en ese video en vivo, Facebook Live de Pasiones Latinas Radio Online y Revista y a los que están por acá por la triple W. Recuerden, mi gente, que estamos trabajando muy fuerte para tener a Pasiones Latinas en TuneIn y así va a ser muy, muy fácil para todos los que nos escuchan desde otras partes del mundo. Yo sé que les gustó mucho la idea, gracias a los que ya han mandado sus comentarios. Y profesora, yo no sé si hay comentarios por acá en el video, si todavía entró alguien más a comentar, si nos puedes ayudar con eso, por favor. Sí, fue, profesor Juan hizo un último comentario, precisamente, donde decía, déjame ver si abro rápido, donde decía que precisamente la violencia obstétrica es de las que menos toma en cuenta el gobierno, lo dejan pasar. Si la violencia física, te dicen que no seas exagerada, imagínate la violencia obstétrica, ¿no? Déjame ver si encuentro los comentarios. La violencia obstétrica es otra violación de los derechos humanos, muchas veces ignorada por nuestros gobiernos y por los especialistas de la salud. Sí, sobre todo, ¿cómo no se van a quedar callados? Pues si son los que cometen esta violencia obstétrica, son, entre comillas, hablando, profesionales de la salud, ¿no? Exactamente. La misma gata nomás que está revolcada. Bueno, profesora, gracias por ayudarme con los comentarios, gracias por tu tiempo, gracias por todo. Ya para irnos, ¿hay algo más que quieres agregar? Dejar un pensamiento, una invitación. Adelante, por favor. Ok, este, es que hay que quererse, quererse uno mismo para evitar todas estas situaciones de violencia. Y al menos indicio salir de ese círculo, sé que es difícil, lo hemos comentado, es muy difícil salir del círculo de violencia, es muy difícil darse cuenta que estamos siendo violentados, tanto hombres como mujeres, pero se puede salir. Sí, y no hay que dudar en denunciar si es el caso. Se pueden pasar tiempos difíciles, pero es lo mejor para un ambiente sano donde puedan, muchas veces lo comentábamos hace poco a unas personas, así yo, muchas veces es increíble comer frijoles, que están resomportando la violencia. Totalmente de acuerdo contigo. Más que nada, entonces sería tener dignidad. Tener dignidad, ¿no? Porque cuando pierdes la dignidad, ya no te importa nada más que, pues, agradar a la otra persona. Entonces, vamos recuperando la dignidad. Me encanta, Claudia. El amor propio, ¿no? El amor propio. Recuerden que si uno no se quiere, este, primero no puedes querer a los demás, ¿sí? Y en la medida que te quieras, los demás te van a querer a ti. Cierto. Porque irradias, irradias otras, este, bueno, en la cara se nota, ¿no? Este, cuando hay, cuando hay amor. Pregúntenselo a la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna. Mejor no se lo pregunten, mejor miremosla. Allí, la vamos a mirar. Bueno, muchas gracias, profesora, que tengas excelente tarde por allá en Atizapán de Zaragoza, México. Ok, muchas gracias a ti, Eli, por el espacio, por dejarme expresar lo que pienso, por de repente aguantar mis palabras. Para nada. Es un, es un placer estar aquí contigo y compartir con nuestra gente, Claudia. Profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna. Entonces, regresamos el próximo martes aquí mismo por Pasiones Latinas Radio TV. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi gente, ahí teníamos a la profesora Claudia Elisa Orihuela Laguna vía Skype desde Atizapán de Zaragoza, México. ¿Cómo la ves? Bueno, muy bien, ¿verdad? Ya me voy, mi gente. Te dejo aquí en sintonía de www.pasioneslatinasradiotv.com. Y recuerda que próximamente ya vamos a estar en TuneIn. Yo no sé si vamos a seguir en Ustream también, pero lo que sí es que TuneIn viene en camino. Gracias, gracias, gracias. Continúen con la programación y nos vemos al rato en vivo con la tarde más guapachosa. A la hora de Pablo Rey y sus invitados, 5 a 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Claro que sí. Muchas gracias. Sé muy feliz solamente por hoy. Recuerda que aquí está Prohibido Rendirse. Maestra, ¿qué es para usted? ¡Que le baile! ¡Que le baile! Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver, Javiercito, usted que me vio Solamente en los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención A ver, José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención ¡Qué bárbaro! Tu estación, tu ritmo, tu pasión Pasiones Latinas Radio TV La estación que es para gente como tú O ¿Estás te enamorando? Gracias por ver el video.